Hola amigos, aquí otra vez otro... en otro video Y pues les voy a enseñar algo que me comentó mi hermana Les dije en el video anterior que... Que me iba a preparar una sorpresa, bueno, no les dije pero les estoy avisando Y en el video anterior hice la batalla rara Junto con dos youtubers, bueno Jair Destructor y uno nuevo Bueno, más o menos Y pues aquí les vengo a enseñar lo que me preparó mi hermana Tal vez no les... bueno, no me comentó bien Qué era, no me quiso decir Dijo que tenía una nueva aventura así que pues voy para allá Ah, les comento que... Cerraré mi puerta No es cierto Que voy a hacer un fuerte... Bueno, aquí voy a poner varias cosas pero me están invadiendo Aquí voy a poner... Voy a poner varias cosas, armas y eso Que apenas está en construcción Ah, conchudo Y... Pues... Vamos para allá En el... tal vez este... Se me trabe un poco el video Y lo siento por eso Es que... Aún no he encontrado bien la... La aplicación Y... Pronto ya... Ya no se trabara mucho Y pues... Dijo que estaba hacia acá Bueno, esto ahorita lo veremos Mientras veremos... Esto de acá Supongo que es esto No, el campo de la vida No... No... Steve's Qué hacían aquí estos Steve's ¿Quién los mató? Tranquilo, amigo Te vengaré No, espera Ya sé quién fue Fue el devastador Sí Fue el devastador Conchudo, hijo de tu madre Investiguemos la zona A ver Tal vez se lo llevaron Para allá Al cuerpo de uno O una cabeza Tal vez es por eso Este hoyo Pero no quiero entrar No quiero, no No puede ser Un corazón Uy, qué miedo Cráneos Una Puerta Diamantes Ay, allí está la cabeza De Steve Bueno Hay que esperar A recuperarnos Pues tal vez suba otro video Donde estaremos los demás Y... Pronto tendré Bueno, me pasarán un Minecraft original Pronto jugaré con más O tal vez también con mi hermana Y así Tal vez mis videos no duren mucho Y eso Pero Estoy notando que aquí Hay Otra puerta Ok Ay, me voy a tardar mucho No ¿Qué tengo? ¿Qué tengo por aquí? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? Bueno, no tengo nada Aquí Me empieza a dar miedo Ya está oscureciendo Hay un cráneo Oh, lo llevaré para mi casa Una decoración Bien sadico Hola hermoso Bueno, ya es tiempo de entrar A ver Vamos Se abrió la otra puerta Nada, no importa No debe haber nada Tal vez hay más diamantes No 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 No